Este sábado 26 de octubre Valparaíso y Viña del Mar tendrán un día despejado con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 20 grados. En Quilpo y Vía Alemana habrá un día despejado con una mínima de 8 grados y una temperatura máxima de 24. Quillota y La Calera presentarán un día despejado con una mínima de 8 y una temperatura máxima de 24 grados. En San Felipe y Los Andes habrá un día despejado con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 30. San Antonio y Cartagena tendrán un día despejado con una mínima de 10 grados y una temperatura máxima de 18. La unidad de fomento será de $37.965,30. La unidad tributaria mensual de octubre es de $66.561 y el dólar $947.